Música Pocos saben de este hombre Y estos pocos, pocos saben Lo que hoy les ofrecemos Es todo lo ocurrido durante la vida de Eduardo Arguedas Toda esta legítima historia Que aunque sea larga Se la contaremos con la mayor brevedad Desde el momento que cumplió los 20 años Observó que no podía envejecer más Y que este mundo cambiante Un día se le iba a quedar corto En 1980 Eduardo puso el Volkswagen a 160 Permitiéndole viajar hasta el año 3000 a.C. De esta manera pudo cumplir su ambición De vivir en la antigua Grecia Compartiendo su avanzada cultura de no llevar pantalones Y los debates de la recién descubierta ciencia Aquí tengo una hoja de asistencia De las clases de Platón Que confirma que Eduardo asistió Como ven, su nombre está firmado Durante la continuación de su inacabable juventud Se estableció en la Gran Japón feudal Y se acompañaba de los nómadas guerreros de la época Gracias a su avanzada habilidad en combate Pudo vencer a cualquier duelista Previendo la llegada de la Edad Moderna Se trasladó a donde mejor negocio podía hacer En el emergente país americano Adoptó la próspera y pintoresca profesión De dueño de una granja de algodón Su negocio funcionó hasta mediados del siglo XIX Donde conociendo los cambios que iban a ocurrir en los estados Se trasladó al norte y ofreció todo su apoyo Al bando opositor al yugo de la esclavitud Sabiendo que se aproximaba el glorioso boom financiero Obró como las grandes figuras del momento Para crear una gran fortuna Más conociendo que se aproximaba el crack Un miércoles del 29 Bien vendió todos sus activos Y al día siguiente Sus colegas de Wall Street Imitaron su ejemplo Con la caída de la Segunda Guerra Mundial Se unió al valiente escuadrón De los administradores de arte Mientras los pobres iban a la guerra Como peones de ajedrez Los ricos iban para salvar Europa Con esta apispada decisión Edu pudo ver las majestuosas obras europeas En el único momento en el que no estaban Rodeadas por turistas asiáticos Ya que se disponían a ser administradas Y como premio a su hazaña Pudo quedarse con las que más le agraciaron Actualmente Eduardo vive en la actualidad Y sus quehaceres y costumbres No se han inmutado El futuro que nos aguarda Se torna misterioso Más con lo aprendido Dispone de armas suficientes Como para exprimir cada inevitable suceso Más con lo aprendido